Ahí está el baño ¿Escuchó? Vamos ya, vamos ya Hola, mi nieto, señor mío Mi niña, párese, señor Diego Guay nos envía el siguiente aporte Nos comenta que una tarde veo que algo extraño se movía en el cielo y decidió captarlo en video Lo que registro es bastante impresionante Vamos a verlo Unos padres pusieron una cámara en el cuarto de su pequeño hijo ya que lloraba mucho por las noches Lo que ven en el closet del cuarto del pequeño es simplemente impresionante Vamos a verlo Unos padres tus padres ¿Vai? Unos padres tus padres De innovación El momento artificial Umovién Especial Nuestro seguidor Gonzalo Ledesma nos envía el siguiente caso. Nos comenta que uno de sus amigos al regresar a su pueblo cuando pasó por un cementerio visualizó una persona que prácticamente apareció de la nada. Este es el documento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Manuel Pérez de Orizaba, Veracruz nos envía el siguiente caso. Nos comenta que un día que fue a Walmart en el pasillo de las muñecas una de ellas comenzó a hablar e incluso logró comunicarse con él. Sin duda algo sumamente impresionante. Vamos a ver lo que registró. Hola. 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 Adiós. Hola. Adiós. Las cámaras de seguridad de una casa captaron el momento exacto en que un aterrador cera aparece en una de las puertas. Este es el documento. 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 El documento. Este es el documento. Este es el documento. marcó el documento. Establezó a la película de terror. Esto fue lo que le sucedió. Más información www.mesmerism.com Me acompaña, señor. No sé qué hay por allá. ¿Qué adentro no estáis? Dice, santísimo, señor. No sé, papá. Dice, aquí a caminar me acompaña, mi hijo. ¿Escucha eso? Párese, párese. ¿Escucha eso? Párese, oiga, párese. ¿Escucha eso? Sí, sí, señor. ¿Escucha eso? Sí. Espere, espere. Ay, no, que vio. Espere, espere, espere. Espere. Espere, espere. Párese, mis hijos. Tú, tú. Cancela, cancela. Eso es, cancela. Tú, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? No sé. Oye, puede ver unas cosas. Bueno, es que vamos aquí en Manturán. Vamos para la pieza, mi hijo. Uy, oye, mis hijos. Ay, métanle allá todos. Sí, vámonos. Vamos para esto, señor. Donita, donita. Donita, ven usted para aquí. Ven usted para aquí. No, señor, yo mío. Venga, güey. Esa, espere. Escucha, manda, escucha. Voy a dar al baño, mi hijo. Señor, yo no sé qué está pasando, Virgen Santísima. No sé qué pasa, señor. ¿Se aún está justo por allá, señor? Tranquila, tranquila. Escucha, 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 escucha. Señor, no sé para dónde estarán. Está de espanto, señor. Dios mío, no sé. Virgen Santísima. Todavía hay una fogata, no, ahorita. Ay, señor. Fogata está ahí. Señor, sabes. ¿Qué está ahí? Señor. Señor, ¿qué está ahí en el baño? Ay, ay, ay. ¿Escuchó? Todo es para adentro, todo es para adentro. No, 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 entrase. No necesita, no necesita ahí. ¿Cómo se está aquí? No, señor. No, 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 no. No, 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 no. Dios mío, Dios mío. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? En ese momento te regalamos el formato digital con una dedicatoria personalizada por tu servidor y amigo Hernán Almaguer. Solo tenemos pocos en existencia, así que no dejes pasar esta increíble promoción. Muchísimas gracias.